La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía firmaron una vez más un convenio de colaboración en el cual se establecen los mecanismos de vinculación institucional con el fin de divulgar la labor de investigación sobre el medio ambiente y biodiversidad por parte de la Casa de Estudios. Roberto Domínguez Castellanos, rector de la UNICACH, señaló que los investigadores de los programas de Biología, Desarrollo Sustentable, Ingeniería Ambiental y Ciencias de la Tierra han realizado aportes relevantes para la conservación como el registro de cuatro nuevas especies de flora y fauna en el último año y medio. Y estamos seguros de que si seguimos en esa línea de investigación pronto, el trabajo para no destruir ecosistemas y no poner en riesgo más especies que habitan nuestra tierra y obviamente también fortalecer el trabajo para lo que no esté descubierto contribuir en que lo podamos hacer. Débora Adriana Iturbe Vargas, directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, explicó que la investigación universitaria se divulgará a través del programa Biosfera 10 que produce y conduce Carlos Jiménez Vázquez, el cual se transmite todos los martes de 12.30 a 13 horas, con repetición los días jueves. Iturbe Vargas enfatizó la importancia de la divulgación de los trabajos realizados por la UNICACH. Capacidades y experiencia de cada una de nuestras instituciones para que podamos desarrollar programas que puedan incidir positivamente en la población, en cambios de actitud y también en acciones concretas. Desde junio de 2008, la UNICACH y el Sistema Chiapaneco han realizado acciones conjuntas de divulgación de la arqueología y las artes, lo que facilita la vinculación universitaria con la sociedad chiapaneca, resaltó el rector. En la firma del convenio realizada en la Sala de Juntas de Rectoría de la UNICACH, participaron también el secretario general de la universidad, José Francisco Nijenda Pérez, César Cancino Casab, director de programación televisiva del sistema chiapaneco, y Ernesto Velázquez Velázquez, director de la Facultad de Ciencias Biológicas. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Carla García.